¿Qué ha pasado? Trepidante, angustiosa y llena de suspense. Así es el nuevo film de Rodrigo Sorogoyen. Que Dios nos perdone llega a los cines este fin de semana para contar la historia de una investigación que trata de encontrar a un asesino en serie en pleno 15M. Antonio de la Torre y Roberto Alamo encarnarán a los policías protagonistas. Hay un elemento aquí que yo creo que de alguna manera estos policías que presiden a este asesino van a terminar descubriendo que no son tan diferentes de aquel al que van buscando. Mi policía, en mi caso, no es violento por ser policía. Porque hay gente, por ejemplo, que nos ha preguntado bueno, ya, pero es una crítica contra la violencia policial. Y decimos, no, 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 mi personaje sería exactamente igual de violento. Pues no, no lo sé, pero a priori si fuera pastelero, fontanero o abogado. Que Dios nos perdone ganó el premio al mejor guión en el Festival de San Sebastián. O sea, a mí eso, yo veo eso y, hostia, esta película, o sea... Puede tocar en el sentido, no de imágenes crudas, sino de tramas crudas. Digo yo, imágenes, lo más que se ve es algún cuerpo en la morgue. En este thriller policíaco, Sorogoyen vuelve a contar con un viejo amigo, Javier Pereira, ganador del Goya Mejor Actor Revelación por Estocolm, la segunda película del director. Los dos hemos, nos hemos ido conociendo mucho, trabajando también, que es bonito y hemos tenido nuestros encuentros y desencuentros, pero hemos sabido encontrar dentro de las virtudes y defectos de cada uno, pues el tándem que hace que salga lo mejor cuando curramos juntos. Que Dios nos perdone llegar a los cines de toda España el 28 de octubre.